Yo quiero ver un llevo abierto Quiero fijar un descubierto Que falla tu arrisa Cuberta por la cinta Quiero empaparme en un despertó Y mergullarme en un momento ¿Acaso a nabia antiga Boga va a deriva? ¿Serás de fío de voz O que prende el bosón? Acordé, pero ¿dónde estoy? ¿Serás de análogo de luz? ¿Seré yo? ¿Serás tú? ¿Serás de fío? ¿Serás de fío de voz? No quiero oír ningún lamento No quiero cargas, no me opeto Eran los teus avisos, futuros sacrificios Quiero fusil de la nube negra ¿Qué me facía tan pequeña? Están en pedro escritas ¿Serás de fío de la nube negra ¿Serás de fío de voz? 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 Ya me sufrí y voy a ver todo Gracias por ver el video